buenos días hoy te voy a mostrar cómo resolver ajustes de red en samsung galaxy a 53 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña administración general aquí más abajo pulsamos la opción restablecer y pulsamos bueno esta opción restablecer ajustes de red confirmamos confirmamos de nuevo y ya están los ajustes ya se han restablecido muchas gracias por ver el vídeo te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal hasta luego